El bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales son la guerra híbrida y constituyen también uso de la fuerza prohibido por el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas y constituyen un crimen de lesa humanidad. Ese crimen de lesa humanidad cae bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Apoyo la idea de un tribunal, lo que se llamaría en inglés un People's Tribunal, como ha habido sobre toda una serie de casos ignorados por la Corte Penal Internacional. El derecho al desarrollo de Cuba ha sido frustrado por estas medidas y, claro, hay una responsabilidad del Estado de los Estados Unidos de hacer una reparación monetaria. Por lo tanto, este tribunal de los pueblos sobre Cuba es necesario.